¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, estos son 5 perros poderosos que tienen diferentes tamaños. Bull Terrier, el Bull Terrier ha adquirido una mala fama similar a la del Pitbull, pues muchos creen que son perros agresivos o peligrosos, lo cierto es que el Bull Terrier es un perro con un temperamento muy alto que necesita de constante actividad física para que pueda neutralizar todo ese poder, en esta raza solo hay dos diferentes tamaños, el que vemos en pantalla es el tamaño estándar y el tamaño miniatura, aunque no es muy pequeño como otros, no te dejes llevar por las apariencias y adquirir un Bull Terrier miniatura pensando que son más tranquilos y menos energéticos, déjame decirte que no es así, los dos tamaños son iguales de temperamento, incluso podría decirse que el pequeño es un poco más, así que se debe pensar muy bien para adquirir una raza así, eso sin mencionar las poderosas mandíbulas que tienen que podrían romper cualquier cosa que puedan de la casa, si no les dedicas tiempo suficiente para ejercitarse y adiestrarlo. Bulldog americano, tal vez no sean los mismos en físico, pero si son tres hermanos diferentes, uno es flojo, llenito y otro muy energético y travieso, y bueno, este es muy musculoso, el Bulldog americano es el único de los tres que es el más grande, más fuerte y físicamente se le puede ver como un perro atlético, el término Bulldog se originó hace mucho tiempo donde se pedía que se enviaran dos buenos Bulldogs, es decir que se derivan de la función que efectuaban, la cual era la de guardia y protección del ganado, también porque a los perros más fuertes los ponían a pelear contra los toros, no solo a esta raza, sino a otros también, los tres tienen diferentes cruces, es por eso el aspecto único de cada uno, sin embargo he de mencionar que cada uno es para diferentes tipos de personas, no vas a adquirir un Bulldog americano si no tienes espacio y si no sueles hacer mucho ejercicio, en estas razas no importa cuál sea su tamaño, su precio es algo elevado. American Bully, muchas personas confunden al Pitbull con el Bully americano, bueno lo digo porque yo mismo lo confundía, y aunque los dos son originarios de Estados Unidos, el Bully americano es un perro con un aspecto único, tiene una cabeza muy ancha, los más grandes y algunos tienen los pies delanteros un poco anchos y tiene la cara que parece que todo el tiempo están enojados, se dice que hay más de tres variedades, pero las más comunas son la Pocket, la más pequeña con una altura de hasta 43 centímetros, después es la estándar con una altura de hasta 52 centímetros y el tamaño extra grande de cuerpo masivo y mucho más musculoso, con una altura de hasta 57 centímetros a la cruz o más, prácticamente no se creó para ninguna función, es por eso la razón de que son muy tranquilos y muy mansos, sin embargo no hay que confiarnos tanto ya que tienen una fuerza increíble, su cuerpo musculoso los hace ver muy intimidantes ante cualquier persona u otro perro. Todas las variedades comparten el mismo temperamento, claro que el mucho más grande y estándar desarrolla mejor su trabajo por su físico y complexión, debo decir que es un perro con un cuerpo atlético increíble. Bollero suizo, el nombre de este puesto le corresponde a uno de los perros más grandes de las cuatro variedades que hay, siendo que este canino es uno de los más grandes del mundo, para empezar tenemos al bollero de Berna, el color es el mismo en los cuatro, pero este se diferencia de los demás porque tiene su pelo mucho más largo que los otros y a simple vista se puede notar el aspecto robusto y macizo, su uso ha sido el de perro pastor, como granjero y como perro de asistencia. Otra variación es el bollero de Etlenboch, un perro de tamaño medio con los mismos colores y de aspecto un poco más compacto, usado como perro pastor en su mayoría. El bollero de Appenzel, teniendo casi el mismo aspecto que el anterior mencionado, solo que este se diferencia mejor porque tiene la cola enrollada y el anterior no. Y por último, el mayor de todos, el gran bollero suizo, haciéndole honor a su nombre porque es el más musculoso, más grande y de aspecto más imponente. Este junto con el bollero de Berna, tienen una gran diferencia de tamaño frente a sus demás variaciones, llegando a medir hasta 75 centímetros a la cruz y un peso que puede pasar los 50 kilos. Afortunadamente los cuatro han sido ocupados como perros pastores o guardianes de rebaños y de ganado, siendo amigables fáciles de educar. Tosa Inu, este perro es muy imponente de pies a cabeza, su origen es de Japón y es un perro considerado de los más grandes del mundo. Su origen se dio por la cruza de Mastines, San Bernardo, Bulldogs, entre otros perros con el Shikoku Inu, desgraciadamente con la finalidad de usarlos como perros de pelea, aunque su uso mayormente fue como perro de protección y desde luego que es un ejemplar muy robusto, fuerte y macizo que desarrolla muy bien el trabajo que se le encomiende. Como muchos otros perros grandes, necesita de una persona de carácter fuerte para poder dominar el temperamento y fuerza de este gran perro. Y por supuesto, hay dos variaciones de tamaño en esta raza, los estándar, que radican en Japón, los cuales llegan a pesar unos 55 kilos o más, y los Tosa Inu americanos y de otros países, que son mucho más superiores en tamaño y en potencia muscular, llegando a pesar más de 85 kilos, ya que han sido criados y cruzados con perros mucho más grandes, dando origen a un perro más corpulento y con mayor altura. En general, este perro es considerado potencialmente peligroso en algunos países y debido a su temperamento es algo territorial y un perro muy ocupado en la guardia y defensa personal. Si el video te gustó, suscríbete, deja tu like y compártelo.